Yeah, the real name, Morena de mi corazón ¡Échale place! ¡Viva! Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando mi caballo, por Eindhoven yo me voy Las mujeres y la luna, ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! ¡Acábatela, perro! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta beber mis tragos, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta, ni el dinero, ni el amor Gineteando en mi caballo, por Eindhoven yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi Morena de mi corazón! Muchas gracias Muchas gracias Thank you very much Tequila, ¿cómo no? Por favor The next song, we're going to continue with something more romantic Romantic If you're coming with your partner, with your boyfriend, girlfriend That's the moment Of the moment No, that's the moment Oh, that's the moment Oh, that's the moment Well, this is the moment Hmm, that's the moment